Disponible para venta esta finca de 30 hectáreas, es una finca bien interesante y escuchen por qué. Es dividida por esta vía que conecta a veredas y también conecta a municipios. Al costado izquierdo contamos con aproximadamente 15 hectáreas con topografía plana y aquí al costado derecho contamos con unas 15 hectáreas también con topografía ondulada. Estas 15 hectáreas que ustedes aprecian al costado derecho pueden ser aprovechadas para diferentes proyectos inmobiliarios, por ejemplo construir lamping, cabañas y estas que están aquí al costado izquierdo que tienen una topografía plana muy atractiva puede ser aprovechada para diferentes proyectos porque todo es plano, todo es muy fácil de aprovechar. Al costado derecho van a contar con estas dos viviendas que son de campo, lo importante es que aquí tenemos la línea de la energía eléctrica, la línea del acueducto de la vereda. Y mucha atención a lo que les voy a decir, si ustedes necesitan comprar únicamente 15 hectáreas se las vendemos, les podemos vender toda esta parte que es plana, que está aquí en la parte de abajo, que aproximadamente hay unas 15 hectáreas o también les podemos vender la parte que está a nuestra derecha, que son 15 hectáreas también aproximadamente, donde están las dos casas y que la topografía es ondulada. Así que ahí están estas dos opciones que se plantean, venderle la finca completa o venderles la mitad. Las 30 hectáreas tienen colindancia con este caño en un buen tramo, también tienen dos reservorios de agua, recordemos que también tenemos la línea del acueducto veredal. Un punto muy importante que tiene esta propiedad de 30 hectáreas es que está muy bien ubicada, escúchese bien, está ubicada a unas dos horas y media aproximadamente, a unas tres horas máximo de Bogotá y está a 7 kilómetros y medio del área urbana del municipio de Paipa, departamento de Boyacá. Esta vereda se llama la vereda Quebrada Onda, muy buena ubicación para todos los proyectos que ustedes necesiten. Repito una vez más la ubicación, a dos horas y media aproximadamente está de Bogotá, que es la ciudad capital, y a tan solo 7 kilómetros y medio está del área urbana del municipio de Paipa, departamento de Boyacá. Exactamente está aquí en la vereda Quebrada Onda. El precio de esta finca de 30 hectáreas es de 3.600 millones de pesos. Obviamente que este precio está sujeto a ser negociado. Vienen, miran la finca y nos sentamos a ver qué negocio se puede hacer. Quiero decirles y recordarles también que, ojo, si ustedes no necesitan las 30 hectáreas, les vendemos la mitad, es decir, 15 hectáreas, que bien sea la parte plana o bien sea la parte que está hacia arriba, que es la parte ondulada. Otro punto que también quiero dejar muy claro es que las 30 hectáreas cuentan con escritura pública, certificado de libertad y tradición, sus títulos al día. Como último punto, quiero darles gracias por mirar este video. Hasta este punto, darles gracias a aquellas buenas personas que me ayudan a compartir este video con los familiares, con los amigos, a quien más puedan, para que la información llegue a muchas más personas. También darles gracias por dejar un buen me gusta. Y si usted no está suscrito o no está siguiendo esta página, siga, siga la página, siga el canal, porque en estos días se vienen muchas más propiedades que salen disponibles para la venta.